Yo no estoy jugando ninguna excusa, yo estoy diciendo que el equipo juega mal, ¿qué quieres que haga? Que los crucifiquen en plaza pública, no, yo digo que juegan mal, ¿qué quieres que diga? Juegan mal, juegan horrible, ya te lo dije 40 veces, yo no estoy jugando ninguna excusa Simplemente digo que están jugando mal y que los rivales son mejores, en este caso mucho mejor fortaleza que el Cali Quedó clarísimo, y así es, no estoy justificando ni queriendo tapar el sol con la mano Porque es imposible hacer eso, ¿cómo voy a hacer eso? Chicó es mucho mejor, entonces desde ya digámoslo, armemos la excusa desde ya, que Chicó es más que Cali Mire, Jaguárez juega mejor que Cali, está detrás en el descenso, y Jaguárez juega mejor que el Cali Chicó tiene más equipo Entonces Mariano, aquí esto es muy fácil Chicó tiene más proceso, más trabajo Trajeron a Hernán Torres para que no estuviéramos haciendo este debate Que van poquitos partidos, no, Hernán, ya, la reacción es ya, porque te digo una cosa No hay tiempo de esperar a nadie, no es un semestre de transición, el cambio es ya Es así de crédito, entre Hernán Torres, errores como los de ayer, de poner a debutar gente del sur en altura, no se pueden permitir Eso, entonces, esas cositas hay que decirlas, y si Cali no está, vaya a las divisiones menores y ponga otro Si ese es el caso, solucione Y si el problema es que no tiene buena defensa, pues piense primero en defender con más, como dice usted Cinco atrás y cuatro por delante, como hace Peirano, como hace Dudamel, y así Dudamel arranca una campaña Entonces, soluciones sí hay, pero no decir, es que no hay nada, es que no hay nada Es que los demás tienen más no fregues Solucioname este problema ya, porque el Cali no tiene tiempo para esperar O sea, Cali no puede esperar siete partidos a Hernán Torres Estos partidos que vienen para Cali, lo pueden dejar en zona de descenso Y vaya y salga de allá Entonces, Hernán, a eso viniste, se armó tremendo quilombo, como llaman ustedes, para que llegue Pero es para que se vea Fue un desastre Es para que se vea, esto fue un papelón para traer a Hernán Torres, eso lo vamos a negar Y el video, todo, eso fue un desastre O sea, eso arrancó mal, Eduardo Por eso, entonces, todo este show, para que digamos, hay que esperarlo tres meses No los tiene el Cali, Tito No tiene tres meses para esperar a Hernán Torres Miren, Hernán Torres lo dijo, que venía a pelear la entrada de los dos ¿De acuerdo? Sí, sí Y en Cali entiendo, Karina me corregirá, que no quieren oír la palabra de Cito Porque ellos tienen equipo para pelear entre los dos Yo creo que es el momento que se tienen que mirar Se tienen que mirar un poquito y decir, vamos partido a partido, vamos a sumar, a sumar, a sumar No, pero eso ya, el interior del partido está claro No es que dicen, no, la palabra de censo no se menciona Eso no está pasando No está pasando eso Yo, por ejemplo, ayer por varios pasajes del partido Veía a Fortaleza Y Fortaleza jugaba como si fuese, digamos, estuviese en la condición que está el Deportivo Cali hoy Con la necesidad Con la necesidad A cara de perro Y el Deportivo Cali daba la impresión que jugaba un partido más A ver, todos nos equivocamos, cometemos errores, sí, perfecto Pero en cuanto a la actitud, era un partido como que, sí, el rival está jugando mejor Pero yo no veía un, cómo te puedo decir, una reacción Estamos viendo los gestos de Hernán ante los errores Por eso digo, es que vos, en este, digamos, cada partido que se va a jugar Cali es una final Y tenés que estar concentrado, metido con la actitud que requieren cada uno de estos partidos Y más frente a estos rivales ¿Sabes por qué más contra otros rivales? Porque ellos quieren, cuando vos te enfrentas a un rival que es superior por historia, por título, por hinchada, por todo Tienes una motivación altísima Claro, vos estás con la motivación alta Entonces hoy Deportivo Cali no se puede dar el lujo de mirar a nadie por encima del hombro Tiene que haber humildad Exactamente Yo creo que la tiene Hernán Y así tienes que enfrentar los partidos Como si vos, supueses un equipo chico, ¿sí? Y estás jugando contra un equipo grande, por ejemplo Yo creo que eso también tiene que cambiar Porque si no, todos los rivales lo van a superar Por Abolengo no se va a quedar en primera división Edu, déjeme que Carlitos me pedía la palabra acá y ya voy Solamente una cosita Anoche, Cali jugó con angustia Cali jugó con un nivel bajísimo El rival, Fortaleza, se divertía con la pelota Yo creo que fue en el último tiempo uno de los partidos relativamente más fáciles del conjunto de Fortaleza Porque la verdad lo hizo bastante bien Ahora, yo la verdad de estos tres partidos saco el primero Porque es que allá hay una coyuntura de un jugador que te expulsan a los seis minutos Y eso cambia todo Pero lo de anoche, lo de anoche sí fue para lamentar Ahora, que le pase esto a Cali hoy, en la tercera fecha Para transformarse, para crecer, para cambiar totalmente Porque este Cali no aguanta la última fecha del campeonato Jugando así Deportivo Cali, se va con anticipación al descenso Tiene que cambiar radicalmente Y eso lo entiende Torres y tiene la capacidad para hacerlo Y lo que se viene es buscar un 9 antes que termine el mercado el viernes Otro jugador libre Un central, Papurri Un central Fabián Biafara que aún no debutó Carina, no me voy a dejar mentir Anderson Plata que aún no debutó El argentino ese grandote que llegó a la fecha 9 Agustín Biafara, Buletich, siempre buscando jugadores tardes Dios mío, tuvieron dos meses cuando tuvieron Y siempre buscando Yo, muchachos, yo elijo creer Elijo creer Ustedes piensen que quieran Yo no voy a, digamos, a matar a nadie En cuanto a que ya está todo liquidado No voy a pedir la cabeza de ningún técnico Como algunos en el estudio Lo van a empezar a pedir porque los conozco Y los conozco bien Que ya están pidiendo la salida de los técnicos Yo no voy a pedir la salida de nadie Yo voy a apoyar Desde, digamos, un apoyo crítico va a ser el mío Un apoyo crítico, como siempre ¿Sí? Como siempre Era claro No sé, me gustaría saber si No, 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 nada de eso Si podría decir Alguien de aquí ¿Quién pidió la salida de Hernán Torres? Nadie No, yo no la he pedido ¿Alguien la pidió acá? ¿Hacia Alemán? Yo no he pedido nada Ok, listo Entonces, como nadie Ahora, yo me hago cargo de lo que digo Voy a decir una cosa Señor Hernán Torres A usted lo trajeron Para solucionar este problema ya Porque usted era el que iba a solucionar este problema ya Por eso se pelearon con otro club Hicieron un show mediático internacional La vencida era para Eduardo Por eso Entonces esto es ya Señor Hernán Torres No hay tiempo Eduardo No hay cinco, seis, siete fechas No las hay ¿Qué quiere decir ya? Así es, señor Mariano Olsen Tenga mucha laxitud No la hay Usted verá si se come Laxitud Ok Como señora ya está Me está así en palmaitas Me está en palmaitas Me está en palmaitas Tranquilo Hernán Dale, dale que esto lo levantamos Sí, cuando No hay que levantarlo ya papi Ya, ya, ya mismo Lo tenés que levantar ya Es que torre Lo que está diciendo es una humildad Eduardo Se armó este quilombo Para que lo solucione Ya, señor Hernán Torres Hacete caso ya Mira que vas a hacer El señor Dudamel Solucionó un problema en par patadas Vos tenés que hacer lo mismo Lo mismo Para que se justifique Todo este show que se armó Y vos ven así Los mensajitos a Mariano Y si no, ¿qué pasa? Dale que tranquilo Dale que te apoyamos Dale que no sé qué Y dale Sí, claro Cuando vas a pensar Estás en el descenso ¿Qué pasa si no? A ver a quién vas a escuchar Hernán Ponete las pilas Soluciona esto ya Es que él no tiene que escuchar a nadie Él tiene que trabajar Como trabaja todos los días 40 horas por día trabaja ¿Qué más trabaja es él? Si trabaja bien o mal Que lo digan los jugadores Eso no lo sé Pero que trabaja Trabaja Mariano Mariano Te voy a decir una cosita Y te la digo aquí Frente a frente Poner a debutar A un arquero y un central Del sur en altura Es trabajar mal Eso es trabajar mal Por eso no perdió el Cali Ustedes no Están reduciendo eso Pero es verdad Pero el fútbol El fútbol es una cosita Más otra cosita No tiene centrales ¿A qué más me voy a poner? Eduardo El arquero lo discreta El error no es poner a Rea El error es traer a Rea ¿Y sabe por qué? Porque soy del sur Porque soy del sur Y yo sé lo que es la altura Para lo del sur No sé eso Lo sé claramente Sobre todo para el central Más que con el arquero Con el central Te digo la verdad A mí lo que me parece Están discutiendo Si están de acuerdo ¿Por qué discuten? Es más Yo les digo una cosa Cali Hoy los problemas que tiene Cali Son de técnico ¿De acuerdo? Yo lo digo yo Eduardo No, no Para mí son de refuerzos No trajeron refuerzos Son de refuerzos Eduardo Miren ¿Sabe cuál es el problema Del Cali que arrastra? Es que se están buscando Un par de jugadores Uno desde acá de Bogotá Que quiere ver al Cali fuerte Porque a nosotros Nos gusta que los equipos Grandes estén fuertes Para que así los chiquitos Se pongan las pilas Y le peleen Y tengamos un torneo Tremendo ¿Cómo va a confiar En quién va a traer? Va a aparecer un Lautaro ¿Cómo era que llamaban? Papaleo ¿Quién lo va a traer? ¿Qué vienen pifiándole los refuerzos hace rato? ¿Van a traer papaleos? ¿Van a traer Lautaro? ¿Qué era que se llamaban? ¿A quién van a traer? Lautaro Villegas ¿Villegas era? ¿Villegas creo que era? ¿A quién van a traer? Entonces, ¿qué pasa? Este señor Rea No lo conocemos Pablo ya nos dio algunas características De minutos jugados Cruzada tiene antecedentes Entonces, pero ahí ya hay desconfianza Y así como desconfía el hincha caleño Y Karina seguramente no me va a dejar mentir ¿De dónde salieron estos refuerzos? El scout tiene muy malo El scout tiene poquito dinero Y hace rato Trae jugadores que no pasa nada Y que no hay motivos para traerlos tampoco Si uno no se ayuda Y mueve lo que está funcionando bien Si hay una cosa buena en el Cali Es el señor Rodríguez Cali trae lo que puede Eso es dirigir mal Cintar a Rodríguez No, pero no traer nada Es dirigir mal Y yo traer a Papaleo Es mejor no traer Sí, claro Es mejor subir un juvenil Pero Gurusiaga yo sí lo voy a decir En el fútbol uruguayo Yo lo quiero esperar Es que Gurusiaga lo necesitan Yo no puedo decir Alejandro es el titular Claro, pero yo no puedo decir Que Martín Rea Por 90 minutos ya es un mal jugador Pero si jugó a 45 minutos en el año Es por algo No voy a cometer Claro, ayer no jugó bien Como todo el Cali Pero es que ayer fue mal Es que la culpa La culpa no lo tienen ellos No, a mí es lo del Central no La culpa no lo tiene ni Rea Pero el Central no Ni el nuevo arquero uruguayo La culpa La culpa Son los nombres recientes Que han venido al Cali Papaleos y compañía Ahí Elicha tiene toda la razón De desconfiar Están botando la plata La gestión También hay También hay Algunas quejas En cuanto a que Por ejemplo Le dan pocas oportunidades A los jóvenes Por ejemplo El Búfalo Por ejemplo Cabezas Que jugó el otro día Fue al banco En esta oportunidad Hay mucho caleño Que le gustaría Tener más jugadores jóvenes En el equipo titular Pero es una situación Muy difícil para los pelajones A propósito A propósito de jóvenes Si Juan José Córdoba Sigue jugando como jugó anoche No puede ser titular ¿Cierto? Con toda la calidad que tiene Pero es mucho que tiene que ser pedido Como anoche no Desde hace cuantos partidos Juan José no juega bien Desde ese partido contra Tolima Es que hace mucho O sea mire El tema El tema de los refuerzos El tema de los refuerzos Es un tema aparte Aunque esto estamos hablando De un equipo Pero el tema individual Del Deportivo Cali Y mental Pienso yo Porque yo no sé Yo me imagino que ellos trabajan Bueno me imagino No sé que trabajan Esa parte mental Esa parte psicológica Pero pareciera En el terreno de juego Que no Y es decir El tema de los refuerzos Va por un lado Pero Hablemente un Juan José Córdoba ¿Dónde está el nivel De Juan José Córdoba? Hace muchísimos partidos No vemos buenos minutos De ese jugador Que siempre fue destacado Mire lo del rifle No sé quién lo decía ahora Lo del rifrecito No tuvo minutos Con Jaime de la Pava Era prácticamente emergente Entraba para los últimos 20, 15 minutos El tema también Dejarla en barrera Que llegó Y hay que decirlo Con un tema de sobrepeso Que se fue poniendo en forma Que ha estado muy disciplinado Pero no le da Es un jugador Que todavía es Intermitente Para el Deportivo Cali Lo mismo que Javier Reina Que aún sin ser Un gran jugador En el día de ayer Creo que el que tuvo Un poco más explosión Pudo ser él Pero es un jugador De experiencia Que supone uno Que en estos temas Del Deportivo Cali Cuando está pasando Una crisis Porque es una crisis La que está pasando Hace rato El Deportivo Cali Jugadores como estos Son los que tienen Que sacar la cara Pero ayer el Cali Ni por la interna Ni los extremos Ayer cuando intentaron Algo estupiñán Y un poco Juan José Córdoba Se le vio un cambio Repentino al Deportivo Cali En el segundo tiempo Por lo menos En los últimos minutos De resto ni siquiera El juego interior Individualmente El Deportivo Cali Está realmente mal Saquemos los refuerzos De esta bolsa Individualmente El Deportivo Cali Le falta mucho A muchos de los jugadores Jaguares Envigado Cali Y Chicó Alianza entra en esta ecuación Mariano Vos que sos experto En este manejo Mostrame Alianza está en estos momentos 123 contra 109 Está a 14 puntos Del Cali Por ejemplo Está bastante aliviado Chicó Entonces Chicó Si se complica Porque divide Divide por menos Chicó si está más complicado Pero por ejemplo Cali está en igualdad De puntos que en Vigado Y los dos le llevan 5 puntos a Jaguares En este momento Creo que es hasta Chicó Hasta Chicó Hasta Chicó Hasta ahí Para cerrar Tito Y podemos ir a pausa Si te parece